Hola, cáncer. Hoy es sábado 9 de febrero de 2019 y no siempre lo que uno planifica sale de la forma prevista y por eso es importante tener planes de contingencia. Si la persona que esperas no acude a la cita, eso no debe ser el fin del mundo para ti. Tómalo filosóficamente, solamente como una advertencia. En cuanto a materias económicas, guarda un poco de dinero ya que en pocos días lo vas a necesitar para realizar un buen negocio o una inversión altamente productiva. Ahorra y así no te pesará. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te inquietes por algo que descubras en tu cuerpo, sino más bien atiéndelo y obsérvalo a ver si merece la pena consultarlo con tu médico. Por cierto, si se trata de un lunar sospechoso que cambia de color y crece demasiado, hazlo enseguida, particularmente si en tu familia hay historial de cáncer de piel, melanoma maligno o algo similar. Pero no te agobies, no te preocupes. En cuanto al trabajo, este es un sábado inexplicable y por eso debes estar preparado o preparada para cosas que surgen a última hora, como trabajos que se atrasen y que te obliguen a estar más tiempo en tu centro laboral o situación laboral. Recíbelo lo más deportivamente posible y no olvides que todo lo que hagas bien tendrá un puntuaje mejor para el futuro. Todo suma cáncer. En cuanto a la economía, una gestión puede que no salga como esperas, pero puedes convertirla en un acierto con tu toque personal. Aprovecha tus contactos sociales para iniciar una buena gestión económica que puede darte dinero en poco tiempo, pero no seas muy insistente. Dale tiempo al tiempo. En cuanto al amor, algo que no te gusta del todo podría causarte enojo, pero de tu actitud depende cómo sean los resultados. Toma las cosas filosóficamente con un espíritu deportivo y verás cómo aún las desilusiones o decepciones se convierten en excelentes maestros para ti. Si estás soltero o soltera, terminarás una situación que no acababa de definirse y sabrás qué hacer con esa persona y qué decisión tomar para esta próxima etapa. Así que, ¿qué más se puede pedir que claridad mental? En cuanto a la energía, tu nivel energético es intenso, es muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido de la confianza en ti mismo o en ti misma, que te ayudará absolutamente en todo. En negativo, lo que tienes que evitar es confundir una premonición con una sugestión. Y cuidado con descuidar la organización y no seguir una agenda o un plan de trabajo. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy clarificador. Todas las dudas que tengas vas a buscar información y se van a resolver. Así que te vas a sentir genial, con mucha energía propia. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, te sientes en poder propio de determinación y con capacidad de hacer cosas nuevas, distintas. En segundo lugar, con las personas de tu mismo signo cáncer, te vas a sentir a plenitud. Te vas a sentir genial. Y en tercer lugar, con las personas del signo de Aries, hoy tienes un día fantástico. Hoy Aries te puede ayudar a concretar cosas, hacer cosas que quizás antes no te atrevías o no tenías en cuenta. Digamos que es como que te puede ayudar a ser mejor todavía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. ¡Hasta mañana!